Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar probando algunos de los productos de la nueva colección de... que es ahora para esta primavera de Deli Plus del supermercado Mercadona, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y la verdad es que esta colección es relativamente nueva entiendo que se lanzó esta semana porque yo siempre voy a Mercadona a ver que hay nuevo y la verdad es que no la había visto ayer la vi y me puse a investigar y esta es la colección para ahora para primavera 2020 la llama New Roses o lo que quiere decir Rosas Nuevas y la verdad es que esta colección tiene unos cuantos productos, entre ellos está una paleta de 8 sombras que los colores, yo no la compré porque es que los colores que tiene son colores tierra, colores... es una paleta bastante neutra y yo tengo esos colores de sobra también tiene un delineador señores que miren me hice el delineador, señores este delineador yo me lo hice ayer ayer va a tener 24 horas y mírenlo allí y yo me he bañado y he fregado y he hecho muchas cosas y esto sigue allí, no lo compré porque ustedes saben que yo el delineador no me sé hacer la línea también tiene una máscara de pestañas que la tenemos por aquí, también tiene un fijador de maquillaje que lo tenemos por aquí y también tiene tres labiales, yo de los tres compré uno y la verdad es que si la memoria no me falla no hay ningún otro producto no estoy muy segura de qué día salió, si salió el jueves porque hoy es sábado yo lo compré ayer viernes, no estoy muy segura pero ayer el stand estaba completo y no faltaba nada así que realmente estos fueron los tres productos que agarré, los que más me llamaron la atención por supuesto ustedes saben que yo siempre me voy por los labiales y bueno ya ustedes saben yo tengo mi base, mi máscara de pestañas aquí como que me pico un mosquito mientras dormía porque eso parece ser bueno total que yo voy a empezar señores aplicándome lo que es la máscara de pestañas esta se llama Diva Look y es una máscara que promete aportarte volumen y como pueden ver allí dice que nos va a dar un volumen XL y bueno también miren allí señores lo que es la decoración del packaging que son puras rositas la verdad es que está muy muy bonito, la verdad que me gusta entonces al abrir la pestaña, la máscara de pestañas podemos ver que es bupillón es así de estos grandotes, es de pelito, ellos dicen que es perfecto este tipo de bupillón pues para darnos lo que es el volumen XL que ellos prometen entonces vamos a acercar un poco más la cámara déjenme ver allí y yo también me acerco pues para aplicarnos lo que es la máscara de la pestaña bueno allí pueden ver por supuesto como el bupillón es tan grande ustedes pueden ver que en la raíz de las pestañas lo tengo ya manchado y por supuesto eso no me gusta no voy a decir que me da volumen voy a aplicarme a una segunda capa porque el volumen hasta ahora no lo veo, les voy a mostrar para que vean la diferencia de un ojo y otro puedo decir que quizás me da un poco de longitud pero no es la gran cosa voy a proceder a darme la segunda capa a ver si esto mejora un poco se seca rápido bueno y allí pueden ver lo que es la segunda capa y yo sinceramente no veo mucha mejoría de verdad que no veo mucha mucha mejoría voy a arreglarme el otro ojo y vuelvo muy bien entonces voy a seguir aunque ustedes vean que tengo los ojos claramente manchados voy a seguir porque después que esto se seque es que me lo voy a retirar entonces bueno para no hacer el video tan largo entonces ahora me voy a poner señores lo que es el labial y como pueden ver aquí se llama Lasting Lips mírenlo allí este es el packaging la verdad es que el packaging me gusta está bastante bonito ellos sacaron tres tonalidades uno que es como muy nude muy clarito tienen otro que está en tonalidades medias y este que es un rosa y este es el tono 3 o sea ustedes saben que de Sleep Blue no se mata mucho por ponerle nombre a las cosas es raro cuando le pone nombre a un labial y bueno tienen el 1, el 2 y el 3 y este es el 3 que realmente fue el que me llamó a mí más la atención miren es como un fucsia quizás un rosadito fucsia y bueno yo creo que este fue el más apropiado ellos dicen que esto es un labial que es de larga duración que es un labial que es de acabado mate pero es un mate que es confortable es un mate que es cremoso tiene muy buena pigmentación entonces es un labial que digamos que va a ser mate duradero no va a resecar los labios y va a ser como muy agradable en los mismos así que vamos a aplicarlo déjenme ver los espejos y vamos a ver la primera pasada me gusta sí me gusta y como que sí como que tiene buena buena pigmentación bueno y aquí puse otra luz porque quiero que vean muy muy bien el labial tengo que decirles algo sí, es acabado mate pero no es un acabado como tan cómodo y a la hora de aplicarlo no es una aplicación cremosa como ellos dicen no me molesta hasta ahora pero creo que una persona con los labios secos estos labiales le pueden resecar un poco más de pigmentación sí, de una pigmentación muy muy buena y el color está bastante bonito así que bueno eso por allí entonces ya el último producto que vamos a estar aplicando por supuesto va a ser el setting spray vamos a ponerlo por aquí para que esto enfoque bien mírenlo allí y como pueden ver ahí está el nombre el packaging es el mismo con las rositas y la verdad es que está bien entonces ellos dicen que el aplicador es bastante bueno también dicen que esto es un producto que lo que va a hacer es a hidratar tu piel y por supuesto como todos los fixes te lo puedes poner antes durante y después para ir refrescando tu maquillaje entonces por supuesto yo lo que voy a hacer es que me voy a echar el pelo para atrás no, déjame ver si ustedes pueden ver la bruma déjame ver si ahí ve sí, sí y huele bien esto es una bruma perfecta me encanta eso sí ahora sí wow me gusta me gusta me gusta huele como a rosas tiene una combinación de rosas como con otro olor que no logro identificar pero huele bastante bien y me gusta el dosificador me gusta bastante bueno esto lo vamos a dejar allí como ustedes pueden ver este es mi rostro o por supuesto me voy a limpiar esto verdad porque ya es hora bueno aunque yo creo que eso todavía no se ha terminado de secar lo vamos a dejar así entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a contabilizar las horas miren ahora mismo son las 10 y 2 que lo estoy viendo aquí en la computadora son las 10 y 2 de la mañana esto lo vamos a llevar por 8 horas y vamos a ver cómo va evolucionando todo esto la máscara de pestañas está así miren allí lo que me falta es limpiarme abajo pero como pueden ver está así y vamos a ver cuánto dura el labial por supuesto y el aplicador pues vamos a ver vamos a ver porque hasta ahora no noto mucha mucha cosa así que nada empezamos a contabilizar las horas yo lo que voy a hacer es ahora que tengo que grabar un par de videos lo grabo y después que grabe esos dos videos vengo para acá para que ustedes vean cómo va el maquillaje así que nos vemos en un segundito bueno señores y aquí estoy de nuevo yo miren son las 10 y 54 de la mañana ya yo grabé un video y bueno allí está el labial está perfecto obviamente lo que he hecho de hablar no he tomado agua vamos a hacer la prueba de la trans miren allí como pueden ver un poquitito se marca pero una cosa mínima el labio lo siento bien no lo siento pesado no lo siento seco pero entiendo que esto sería un labial que a una persona que se le reseca mucho los labios ayudaría a que se le resecara un poco más estoy cómoda me siento bien la pigmentación está bastante adecuada así que nada voy a seguir haciendo cosas grabando editando y tal y antes de comer les muestro cómo va el labial y después de comer por supuesto también así que nos vemos en un segundo bueno ya yo voy a comer es la 1 y 6 de la tarde y miren cómo va el labial aquí arriba en el labio superior se me ha ido un poco a la comisura solamente de hablar porque lo que he hecho he estado aquí grabando y grabando y grabando entonces va bien lo siento un poco seco pero bueno la cosa va bien todavía podemos salvarlo así que nada ahora voy a comer y me siento aquí luego de comer para que vean como aquí estoy yo nuevamente acabo de terminar de comer y miren cómo va el labio aumentó un poco el desgaste en el labio superior pero del resto está bastante bien es allí el único detallito donde yo puedo ver que bueno ha habido desgaste pero el resto todo está bastante bastante bien van a ser las 2 de la tarde así que nada voy a volver más tarde para que veamos el resultado y veamos cómo quedó el labial bueno señores y ya estoy aquí nuevamente tengo que decirles que ya van a ser las 6 de la tarde es decir ya vamos a cumplir las 8 horas y bueno aquí estoy bueno como pueden ver allí está el maquillaje en general tengo que decirles que vamos a hablar del labial el labial está bastante bien está bastante digamos que conseguido y logrado como pueden ver el labio superior obviamente es el que más ha perdido el producto pero el labio inferior tiene digamos que casi todo el labial realmente con la boquita cerrada no se ve tan tan mal pero a modo general no sé no me gusta miren hay plumitas volando no me gusta el aspecto de este labial no siento que el acabado sea un acabado que luzca no sé no me gusta el acabado final no me gusta cómo termina este labial al principio tú lo ves bien pero ya es como que quizás se va desgastando Dios mío las plumas se va desgastando y es que el acabado final no me termina de convencer no voy a decir que es un mal labial es un labial que bueno para el día a día está bastante bien es un labial que digamos que te saca de un apuro quizás para alguna actividad quizás si te lo pones para trabajar y te lo retocas o vuelves a ponértelo a mitad de día o sea te lo quitas y te vuelves y te lo aplicas quizás el acabado bonito te dure bastante para una persona que tenga tendencia a que se les reseque los labios pues con este labial se van a resecar muchísimo más tengo que decir que no son unos labiales que hacen grumo tampoco son unos labiales que sean efecto segunda piel tengo una toallita pues para ver cómo se quita bueno fácil se quita eso sí vamos a hablar ahora de la máscara de pestañas como ustedes pueden ver yo tengo obviamente todavía tengo allí no se me ha caído verdad porque eso lo estuve chequeando no sé no tuve caída de la máscara también es verdad que bueno pude quitar fácilmente todo lo que se me había manchado pero como ellos prometen que esta máscara te va a dar un volumen XL bueno ahí ustedes pueden ver yo realmente no veo el volumen en mí eso no no ha aparecido por ningún lado sí tengo que decir que me alargó un poquitito las pestañas solo un poquitito pero tampoco hizo gran cosa otra cosa es que el gupillón es muy grande y por ende por supuesto yo me manché ambos ojos tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores así que yo esta máscara realmente la usaría también como para el día a día no me parece una máscara que me aporte volumen tampoco me parece una máscara que sea mala quizás me da un poquito de alargado pero hasta allí no me parece que sea una cosa fabulosa ni nada de verdad nada por el estilo y lo siento pero yo tengo que decir la verdad y hablando del fishing spray señores tengo que decir que tampoco me ha gustado miren el acabado de y yo creo que en la cámara se puede ver mucho más glow del que realmente tengo por las luces realmente esto al principio me dio un aspecto como bien como jugosito normal una cosa exagerada pero bueno tú dices bueno está bien pero conforme iba pasando el día yo veo como la cara como más seca ¿sabes? no sé no me gusta el aspecto que a la final le dejó a mi rostro yo no siento que esto hidrate para nada o sea es que para nada hidrata digamos que te da un efecto como de estos de relámpago dos cinco minutos y ya después desaparece pues para mí eso fue lo que me dio este producto realmente no lo recomiendo otra cosa que les quería contar es que bueno yo ayer me hice cuando estaba en la tienda pues me hice este swatch señores mírenlo allí déjenme acercarlo más para que ustedes lo vean perfectamente me hice este swatch con el delineador que aunque no lo tengo no lo compré pues puedo hablar un poco y señores al rato o sea yo me lo puse al rato cuando subí obviamente me lavé las manos ustedes saben el virus me lavé las manos y con el jaboncito empecé a frotar y dije de esto seguro que se va eso no se fue les voy a insertar una foto por aquí que tomé y después al rato después de estar fregando porque ahí me puse a cocinar tal a sacar todo lo que había comprado y tal después de fregar muchísimo volví a meter una foto porque Dios mío esto no se quita y señores miren 24 horas después bueno más de 24 horas después todavía está allí ahorita como voy a salir voy a bañarme me voy a frotar a ver qué tal y si me recuerdo tengo una foto para que ustedes vean así que bueno de entre todo lo que le estoy diciendo que no me gusta el delineador parece ser que es bueno otra cosa que quería decir señores es que me parece que están aumentando los precios y realmente yo no estoy de acuerdo con eso un labial antes costaba 3.40 y resulta de que este labial cuesta ahora 4.50 un euro y pico de más para un labial y yo les voy a decir una cosa yo he probado fórmulas las mismas del verano pasado si no me recuerdo que estaban perfectas que estaban buenísimas que eran mate pero que estaban a 3.40 y esta fórmula que realmente a mí no me parece que funcione bien ahora la suben un euro y pico más es cuestión de cada quien cada quien decide si lo compra o no lo compra pero a mí realmente ese es otro punto que no me gustó así que nada hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame qué les pareció recuerden que tenemos diferentes pieles recuerden que nuestras pieles reaccionan diferentes en cada producto esta es mi opinión personal y nada más así que hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó si tienen alguno de estos productos y tienen la misma experiencia que yo o han tenido una experiencia totalmente diferente déjenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó el mismo recuerden señores compartir este vídeo ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.